¿Cuánta gente tenemos en vivo? Y ahora 25.000, querida. Hermoso. Récord para esta hora. 9.20. Sí, tenemos un jueguito, no nos olvidemos, porque Ángel me dijo, quiero hacerlo un poco más temprano, no quiero que lo hagamos tan tarde y ya son 9.20. Muy bien, muy bien. Porque por ahí el juego da que hablar. No sé, el juego, porque... No, no sé el juego, me dijo... El juego de ayer estuvo muy bueno, Ángel, estuvo muy lindo. Sí, estuvo muy bueno. No me llegó el juego. Uy, te pasó la factura. Por mail. Por mail. Ah, por mail. Ángel, qué lindo que te queda el pelo suelto. No, es Lacio. Lacio y siempre lo tiene atado, o sea, como que me gusta así. Sí. ¿Te hiciste el realizado? Sí, mi hermana se enteró por el programa, me mandó un mensaje y me dice, ¿y por qué te hiciste el realizado? Me enteré por la radio. Y bueno, claro. Bueno, pero tampoco es que tuviste un hijo, boluda. No, 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 no. Me recosto también. Che, hablando de eso, mañana o pasado nos mandan un desayuno celíaco. Buena, trinco. Ah, pero ustedes sí que estaban laburando fuerte. Uy, vegano. ¿Y vegano? No, nosotros cuando nos mandan, nos mandan. No, si se la rejuegan con los canjes. ¿Eh? ¿Cómo? No, debe ser otro, porque esta persona no habló. Es que dice Anju. Bueno, el juego se llama ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿Quién es? A ver, yo no lo sé, no lo hable con alguien. ¿Y cómo son las reglas? Ah, como el que hicimos con Mel y Kande. Pero yo no estaba, contame Lonnie. Esto es así. Acá dice Muni Mika. Claro, yo voy a decir una frase. Bien. Y ustedes tienen que poner quién es la persona. Y tenemos que coincidir. Si coinciden mejor, pero es como para ver entre ustedes. Te mostraría si se conoce o no. ¿Cuánto nos conocemos? Claro, por ejemplo, la primera es. A ver, a verga. Y ustedes ponen si es Mika o si es Muni. No lo entendió. Ok. Lo tengo. Bueno. Atención, estamos jugando con Muni y con Mika. Se conocen desde Rebelde Way. Sí. Compartieron camarín en Floricienta. Y muchas cosas. Compartieron giras juntas. Hacían pasitos rarísimos. Mientras hacían una serie Infanto Juvenil. Que fue el éxito y las delicias de toda una generación. Me gusta cómo quedás ahí abajo, ¿eh? ¿Viste? ¿Eh? Ahora, aquí en Antes Que Nadie, vamos a preguntarles. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estoy reconcentrada y no sé por qué. ¿Quién? Vamos. ¿Quién cancelaría un plan con una amiga por quedarse durmiendo? A ver, a ver, a ver. Muni. Muni, correcto. Hay coincidencia, hay coincidencia. ¿Quién de las dos? Pará, Gordi, ponételo así porque así no te veo. Pero vos las pará, me dijiste que lo mires yo. Claro, sí. Mira, mira, sí, pero lo tenés acá, elegís y lo das cuenta. Si yo no miro, ¿qué estás eligiendo? ¿Querés que yo también te tenga los carteles además de llevarte los martes? Mika me va a dar indicaciones para... Claro, tenemos que coincidir. Ahí está, perfecto. Segunda, entonces. ¿Quién sufrió más por amor? Mika. O sea, pará, pará. Ahí yo creo que Mika es más de expresarlo. Yo sufrí un montón por amor, pero Mika fue como más boxed populi. Yo te imaginaba como re dura, que no sufrís nada. Sí, también segura. ¿Menos? ¿En serio? Bueno. En la plaza. A ver, a ver, esta es muy linda. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la que siempre quiere tener razón? Mika, muy bien, muy bien. Más o menos, ¿vale? Más o menos. Si surge alguna historia, alguna anécdota, algún recuerdo de esto, obviamente vale. Bien. ¿Quién es a la que más le cuesta delegar sus cosas? Pará, 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 gorda. Pero yo estoy resegura, boludo. Sí, pero tenemos que dar vueltas juntas, porque si yo lo veo, te copio, ¿entendés? Y coincidimos. A mí me cuesta un huevazo delegar. ¿Sí? Sí, porque me copa como hacer todo. Creo que soy un toque controladora, boludo. Sí, y eso es omnipotencia también, ¿no? Oh, oh. No había ido tan profundo, amigo. Sí, claro. Pero sí. Un poco de... Tenga, tenga, tenga. No, me digas que llegó el tostado de Tricks. Pero Tricks, pará. Vamos, carajo. No lo vi en todo el programa tan contento como en este momento. Y aparte, es un tostado celíaco que yo me empecé a pedir. Y siempre, desde el primer día, lo compartí con Trinche. Y obvio, porque soy celíaco. Siempre que traigo algo celíaco, esté bueno o no, él me banca. ¿Viste? Si te quedan las cosas pegadas. Y porque hay cosas que son medias polémicas. Sí, los celíacos. Mica siempre te dice en el evento, probá, gorda, la torta celíaca es riquísima. Y tengo la otro lado que no es celíaca. Dejá, gorda, y me gómosla que yo la probé. Está re buena. La excusa es, no te quiero sacar a vos. Yo puedo comer cualquier cosa. Lo veo ahí, pedazo de torta que se desarma solo, ¿viste? Porque no pega. Uy, a ver, a ver, boteame el tostado. No, estoy re bien. Uy, mirá el Trinche. Uy, acabo el Trinche. No, es que, gordi, ¿querés probar? Bueno, no, es muy increíble. Es la depresión pospaja cuando se termina. Mirá vos. Para decirlo, para hacer como se llama celíaco, está el pan muy pegado. No es que se te va a desarmar. No, gordi, no sabes lo rico que es. No lo vas a poder creer. ¿Estás mentirosa? No, está agota. No, está re bueno. Leuji, ¿lo querés probar? Jueguen dos horas más que me lo termino. No, gracias, gracias. Bueno. Lo puedo tocar para pasar. No pasa nada. Bueno, seguimos. Tirecito rico, todo manoseado el tostado de Mika. Bueno, muy bien. Segunda. Siguiente quiero decir. ¿Quién es la que más extraña cosas de la soltería? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Te mando un beso muy grande. Un beso a Nico y a Jé. ¿Qué extrañan de la soltería? Todo, boludo. No, ¿qué, boluda? Dice. Amunia. Es una fe. Ahora entendí. No, bueno, obvio. Sí, cuando salíamos de juego salíamos divertidas. ¿Salían fuertes? Salíamos. No, en realidad no se citan, nos divertimos mucho entre nosotras, ya mucho más no se necesita. Pero ponele de gira, metemos cosas locas de pronto. Quiero, quiero ver de no, quiero ver si no... ¿Qué querés ver, Diego? Sí, iba a hacer una pregunta, pero no quería por ahí arruinar una de las frases. Sí, la voy a... Ah, está bien, hay una muy buena, pero es parecida. ¿Quién era? ¿Quién tenía más levante? Esta es mía, es de cosecha propia, no estaba acá. Y yo voy a decir que la gordi. Es que Mika tiene una... Yo voy a decir que Muni. ¿Así? Y pero, o sea, yo te lo pregunto a vos, sale la rubia, la morocha, dos bombonas, a la cancha. No, no sé qué hacer. Me abatato, me abatato y me voy a mi casa. Bueno, eso le pasaba a todos. Ahí va, trío, chao, listo. El que no se podía decidir hacíamos trío. ¿Tan fácil era? Sí, obvio. ¿Tan fácil era un trío? A mí nunca me pasó. Bueno. Claro, ¿le salían? Bueno, sepárense, sepárense. Me gusta esta. ¿Quién es más probable que se pueda pelear con alguien en la calle? Ay, yo creo que yo. Yo creo que yo. Uy, mirá. Las dos tenemos carácter muy fuerte. ¿Vos también? Sí, sí, yo he bajado con el matafuego del auto. No me jodas. Bueno, yo te van a pegar un tiro. Sí, boludo, cualquiera, cualquiera. Además, yo estaba en el 147 a gas, con los vidrios polarizados, las fibritas de los pios, co-pegados atrás. No me jodas. Y me bajaba tipo rubia con taco. Y sí, señora, ¿qué haces? Pero porque además te puede tocar un loco repasado de vuelta y te puede pegar un parazo. No, ya ahora, ya no. No, es peligrosísimo. Con la criatura atrás, no. No, con la criatura. No hagan eso, no hagan eso. ¿Quién es la más bardera de las dos? Oh, ay, no sé. Ay, no sé. Yo creo que... Uy, sí, las dos acá. Me fui. Las dos casi un poquito más muni. Yo soy picantona. Casi un poquito más muni. La gorda tal vez es más mal hablada, o no sé. Yo soy más mal hablada, ella es más mala, mala. Ok, perfecto. Un amigo a mi caché. Divina. Muni te hace el comentario que te querés reír, viste, que te cagás de risa, pero que decís tipo... Qué hija de puta. Es que yo mala soy más divertida. Bueno, mi marido siempre lo dice, ser bueno es aburrido. Adivinen quién es el más malo. Sí, 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 claramente. ¿Quién es la que más disfruta ser conocida o famosa? De ambas. ¿A quién le gusta más esta fama incontrolable que tiene? No, no sé. No, creo que... No. No, no. Parecido, no. Sí, no. Parecido. No es que lo disfrutamos, no. No, no, sacamos provecho de las situaciones, nomás. Pero somos buenas, somos buenas. No lo disfrutamos, solo nos aprovechamos. Obvio. Muy bien. Siguiente. ¿Quién es la mejor TikToker? Ah, no, las dos, ¿eh? Juntas somos Dynamite. Pueden mirarlos, nuestros TikToks. Sí, arroba soy Muni y Mica Vázquez. Muy bien, perfecto, las vamos a seguir. De hecho, yo lo empecé a seguir a Trinche ahí, porque cuando me dijeron, digo, ¿quién es Trinche? No, Trinche. Mi viejo preguntan lo mismo, todavía no sé. El DT, el DT. Un beso Luis y Muni. Ahora, el DT. El DT, Trinche. Muy bien, Martín Dardy. Cero trabajo, cero. Cero. Cero investigar. Cero investigar. Bien, esta pregunta, porque es con vocabulario antes que nadie. ¿Quién es la que articuló mejor en el pasado? ¿Quién comió mejor? Para mí Jordi, perdón. Sí, Mica, Mica. La verdad no comió mal, pero... Pero pasa, a mí Mica iba más... Con el orgullo que le dices. No, 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 comía hermoso, come hermoso. Sí. Pero siempre más conocido. A mí me gusta, siempre me gusta más el de detrás de cámara, ¿viste? Claro. El tiracable. El tiracable, sí. El tiracable. El que te lava el patio. El tirahoma, no tiras. Claro, ella es más de la figura. En su momento, sí. Ahora como fue con Jero, que no lo conoce nadie. Mentira, pobre. No, mentira. Pero... Los dos maridos son facherísimos y con mucha onda. Son muy cancheros. Te lo vas a querer comer, Trinche. No, no, Jero es un divino. Es una don y griego. Son los dos, son los dos nomás. Pero no es solo facha, es facha y onda, que no siempre vienen de la mano. Bueno, podés ser fachero y medio goma y no es el caso de ninguno. Es que bueno, es como nosotras, facheras y honderas. Sí. Bueno, ¿quién es más probable que llore por cualquier cosa? Ay, yo soy re llorosa, boludo. Mica, no te imagino llorando. No, re lloro también. Sí. Sí. Soy malísima, lloro un montón. Soy malísima de tipo, como que no sé llorar. Me acuerdo de la época que me estaba divorciando, que la Gordi estuvo ahí, vivíamos, éramos casi vecinas, allá en la zona por donde vivís vos. Sí. Yo vivía ahí. Tigre. Y sí, éramos casi vecinas. Y nos juntábamos bastante y yo te lloraba. Sí. Sí, yo la banqué ahí a la Gordi fuerte. Me angustia. Fui a la que le dije, separate. No, mentira, un besito a Alex. No, pero está bien. Si había que separarse, hay que separarse. No pasa nada. No, 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 la luchamos, la luchamos juntas. ¿Quién es la que más planteos le hace a la otra? No hay mucho planteo. No hacemos, no. No hacemos planteo. No. Escúchame, Leuco, somos minas grandes, maduras. Somos maduras madres. Se nota, desde que llegaron acá se nota la madurez. Sí. ¿Quién es más pollera? Ay, yo creo que hay, re. Sí, yo sé más pollera. ¿Vos sos más pollera? Más braguetera. Pollera de polla, ¿no? Sí, claro, por eso vos no tengo braguetera. ¿Quién jode más al pediatra como mami? ¿Quién es más de llamarlo por una pelotudez? No, ninguna. Somos muy copadas, Leuco. No, dale, dale. Ustedes son hipocondriacas. Dale, son las dos primerizas, no jodan. Tienen que molestar mucho. Yo no la llamo mucho. Ay, no sé acá. No, somos bastante relajadas en ese sentido. No, yo cero. Yo relajada no soy, pero con ese tema como que... Muy bien, muy bien, muy bien. No, yo sí soy relajada. ¿Quién es la que cierra el boliche? La que se va última. Ah. Ay, es que somos muy parecidas, ¿eh? Muy parecidas, muy bien. Somos coincid... Tenemos muchas coincidencias. Somos amigos. Mucha de las dos. Se van última. La puta madre. Tienen que ser así como... Porque si no, o sea, te tiene que bancar tu compañera hasta lo último. Sí. Esta está un poco más respondida, pero me parece que podemos profundizar acá. A ver. Me parece muy bien. Doble clic. Ángel, olvídate. ¿De verdad? ¿Quién es la que estuvo con más famosos? Mica. Pero... Ha comido... Perdón, perdón. Justifique su respuesta. Ha comido de sándwiches. Pará. La mayoría, por una cuestión de estadística, no nos enteramos nunca. Sí. Sí, es verdad. A eso vos. ¡Hacela bien! Yo tengo un par que no se han enterado. Claro, claro, claro. Pero en la lista de los ocultos hay más famosos del lado de Mica. Sí, no, Mica es que no... Sí. Sí. Famosera vieja. Sí. Vieja gatera, no mentiras. Yo estoy comiendo, no voy a contestar. No, Tanguy, yo lo termino. Yo lo que comí conocido no salió a la luz. No. ¿Y cómo hicieron? Yo tengo esa teoría. Yo tampoco, no salió a la luz. Se cierra la puerta. Yo tengo la teoría de que si no querés, no se sabe. Mío, mío, no se supo ninguno. Solo Fer, que fue mi novio. Claro, obvio. Sí, pero además estamos hablando de años donde ya tipo los paparazzi y todo, ya el chimento del espectáculo estaba latente. Y no tenés que salir de tu casa. O de la casa del otro. Cable siempre me dice, ¿cómo nadie se enteró de esto? ¿Y cómo nadie se enteró? Mamu. Eso es mi ídola. Pará, ¿y cómo es? ¿Eh? O sea, no se puede contar, no hay fotos, no se sale en público. Si se enteran, si se enteran en general es porque querés que se enteren. Sí. A nadie, no le contás a nadie. A nadie, ni a tu círculo íntimo, a qué personas. Hay que saber de quién te rodeás. Primero y principal es tener un círculo copado. Pero la otra persona, también. Y siempre está el otro que quiere como... Bueno, yo me enteré hace poco que un chico con el que yo salía contó así en una radio que había salido conmigo. Igual fue como en plan buena onda, pero no habíamos dicho nada. Lo que dice Trinche es cierto, hay un punto que no controlás que es el otro. Pero siempre está vos para negarlo. Sí, por supuesto, pero si vos vas a algún lado y el otro, hay situaciones donde la otra persona ha avisado a periodistas. Lo peor es que yo con varios de estas personas que si se los nombro los conocen. Varios. Sí, tres en concreto, salí un tiempo, tipo seis meses. ¿Pero a la calle? Sí, obvio. Ah, eso sí te admiro, no sé cómo hacés. Obvio. Es suerte. Pero no, lugares muy trancas, muy trancas, pero esto... Pero es que eso está muy ahora, muy de los últimos años. Vos sos de otra época. Pero es que yo pensá que estoy... Y el Motorola no lo toma. No, pero yo pensá que estoy hace... El Startup. Yo estoy hace tres años con Jero y antes estuve seis años con Fede. Claro. Casada todo con... O sea que esto fue hace nueve años atrás, te estoy hablando. No, claro, es otra cosa, otra vida. Es la Virgen María ahora, Mica. Otra vida, claro, sí, sí, sí. Ahora no tengo recuerdo. De hecho hay varios que fallecieron ya con los... Sí. Hay varios que no existen más. Bueno, ¿quién es la que más le cuesta separarse de su hijo? A Muniwa, Mica. A las doce. Sí, sí. Me recuesta. La vida. ¿Qué es? Es muy duro. ¿Te estás jagando en mole? No, me escribe una periodista espectáculo muy famosa de este país. Ay, qué miedo. Y me cuenta... No sé, decime si lo puedo decir al aire, pero me cuenta una pareja de un famoso, muy famoso, con una famosa... Sí. Que, bueno, ella llamó a avisar. Che, mirá que me voy a encontrar con tal. Ay, me asusté, boludo. Ah, pero una gana de ser conocida. Es que la vi a la chica tirando la goma atrás del no sé qué. No, no lo diría, boludo, no lo diría. Que llamó, es que pasa eso. Claro, claro, que llama a la otra persona para avisar. Che, mirá que me voy a encontrar con Muni en... Tengo un amigo que es periodista de espectáculos que me dijo, tipo, a mí muchas veces me llaman y me dicen, mandame el móvil al edificio. Eso te decía yo, claro. Ah, igual. Uno puede cuidarse. Pero que gente tribunera, ¿no? Sí. Pero bueno, hay gente que... Usame con eso, te usan para... Es que esa gente, claro, come de eso. Claro. En cambio, una que es muy talentosa, no lo necesita. Claro, vos te... Porque hay otras herramientas. A vos te conocieron por el cut suite de Macedo. No hace falta que te conozcan por un chongo. No, no necesito. Claro, me dice, es Maite, Maite Peññoni de... Bueno, la conocen, Maite. Maite, Maite. Claro. Beso, Maite. Cabré con una chica. La chica no la voy a nombrar. Porque es la que quería hacerse conocida. Exacto, me parece de mal gusto. Claro, que ella llamó para avisar. Mirá que voy con Cabré a tal lugar. Mirá. Y por eso Cabré la aflutó. Dale, te mando churros, le dijo. Claro, tremendo, tremendo, es tremendo. Te mando un beso, Nico, lo quiero. Bueno, es divino, Nico. Divino. Bueno, la persona que más le cuesta se perverse a su hijo... Cada uno se puso a ella. Cada uno se puso a ella. Bueno, ¿quién tiene más muertos en el placar? Un poco de lo mismo. Simbólicamente. Sí, sí, sí. Ahora viene la policía acá al... Para coincidir nomás. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé cómo serían más muertos en el placar. Sí, más bardos, más quilombos, más... Ah, Muni. Muni. Una de vira. No sé qué se refería. Ah, Muni, Muni, Muni. No sé qué se refería con muertos, tipo más quilombitos. Más quilombitos ahí para tapar. Pero bueno, vio decodificación. Pero bueno, desde que constelé, todo cambió. Ese escande bajando. Exacto, por eso puedo ser cande en cualquier momento. ¿Quién es la que más se arrepiente de lo que hace? La más culposa. Si decís culposa, para mí soy yo. Sí, yo creo que también. Por culpa es Mika. Yo sé, yo a todo me da culpa. Vivir le da culpa a Mika. Todo me da culpa, tipo, che, no sé. Te entiendo, te entiendo. Morí, te entiendo muy bien. De hecho, yo el otro día sentí que maduré cortito. Cuento una bolsa cortita, pero sentí que maduré en algo. ¿En qué? Me interesa. Vieron que yo estaba buscando departamentos. Sí. Cuando encontré departamentos, tenía a cinco o seis otras citas con otros departamentos. Ay, ya abrir varias puertas me da culpa. Claro, ya fechadas. Tal día, tal hora, tenía que ir a ver un departamento. Pero yo ya había reservado otro. Ah, ya lo había reservado. Ni los viste los otros. No llegué a verlos. Me gustó tanto el que había visto que lo reservé. Entonces me habían quedado cuatro. Creo que me habían quedado cuatro citas para el sábado ya tomadas. En otro momento de mi vida... ¿Hubiese sido igual? Hubiese inventado una... No. Pero hubiese inventado una excusa tipo, mirá, se murió toda mi familia en un accidente nuclear en Chernobyl. ¿Entendés? Actual. Claro, como paranoia. Yo hubiese ido. Para no ir. Y ¿sabes lo que hice ahora que maduré? Le dijiste la verdad. Le dije la verdad. Le dije, mirá, disculpame, ya reservé uno. Y ¿sabés qué? Fue genial porque la respuesta fue buenísimo, te felicito. Es que sí, pero en ese caso... ¿A quién le importa lo que vos hagas? Exacto. Imagínate que al otro a mí me da culpa también. No, y ellas si tuviesen que decirme, mirá, flaquito, el departamento ya se reservó, te lo dicen, no tiene ningún problema. Sí, obvio. Y fue como un paso hacia la madurez. Pero igual para ahí está bien porque le estás haciendo un favor, de verdad, a otra persona que va a ir a laburar al pedo, no sé qué. Que como en ese caso está bueno. Pero en otro momento te juro que hubiese inventado una excusa. Sí, yo también soy de las que mienten al pedo. ¿Por qué voy a inventar una excusa? No, me encanta, me surgió un imprevisto. ¡Ay, hermoso! ¿Por qué voy a decir eso? Sí, sí, es verdad. Bueno, con la maternidad metés mucha esa. No, no puedo estar a full con la criatura. Mentira, estás ahí. Pero ¿sabés qué? A mí sí me pasa con la maternidad que la mayoría de la gente piensa que tipo, dale, ya está, tiene un año y cinco meses el pibe, ya podés hacer tu vida. Es verdad. Maso. Pero elegís mucho más qué hacer. Obvio. Porque cualquier plan... Tu tiempo vale el doble. No solo porque tu tiempo valga el doble, porque seguís teniendo el tiempo, pero siempre vas a preferir estar con tu hijo en general. Ah, ok. Por lo menos en mi caso. Para mí siempre... En el mío no. ¿No mentirás? Para mí siempre Balta es un plan. Entonces, de verdad, tipo, si un domingo tengo un asado en no sé dónde, y para Balta es un chino, tipo, prefiero quedarme tranca. O si Balta, tipo, tiene un horario para... A mí, ahora, el darle una rutina con el jardín me acomodó. Entonces, ir a la noche a cenar, no sé qué, y mover todo el movimiento de Balta. Pero además te digo, imagínate, un día que no está Balta, por algún motivo no está Balta, porque se fue con alguien que lo está cuidando. No sabés qué hacer ahí. Ahí también, claro, es como, bueno, pará, tengo este espacio. ¿De qué hablo con mi marido? Lo voy a valorar mucho más, porque no tengo disponibilidad plena los sábados a la noche, ponele. Es como, tengo que hacer... ¿Viste como el de, creo que era Fer Sanjiao, de los bombones, que decía, uno y el mejor, uno y el mejor, uno y el mejor. Sí, sí, sí. Es como, bueno, tengo esta posibilidad de salir. Tiene que ser la mejor salida del mundo. Total. ¿Qué hago? Das todo ahí en esa, ¿viste? Te vas a mirar a la 10 de la noche, mirando una película, sí o sí. ¿Quién es la más aplicada? El blog. Mooney, claro, olvídate. Sí o sí. Claro, olvídate, ya tipo todo me conocía. Carpetita prolija, todo eso, ¿no? Mucho, ¿sabés qué meto mucho? La agendita, viste, con las paginitas y tacho. Me gusta hacer la de taché, lo hice, sí. O sea, perder tiempo en esa. Eso es muy obsesivo. No, pero muy, antes de, antes de viajar está indagando todo el lugar, el tour, el recorrido, el no sé qué, tiene todo perfectamente, en general, en los últimos viajes por ahí un poco menos. Sí, no, mi marido, pobre, se quiere gatillar los dos ex. Sí. Hay gente googleando ex parejas de Mica Vázquez. No, chicos, no sale. No, no salen. No lo van a saber. Les sorprendería saber. Porque dirían, ¿qué? ¿Con ese? ¿Cuándo? ¿Con ese? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo lo habrán hecho? Aparte son todos casados, era una hija de puta, viste. No, mentira, todos solteros, todos solteros. ¿Quién gasta más la plata en boludeces? Yo. Ah, bueno. Ni lo dudó. Yo me voy a coincidir, boludo. Ni lo dudó. ¿Qué boludo compra hice? No sé, pero sos mucho más consumista que yo, Gordi. ¿En serio? Sí, boluda. Gordi, te vas a... Escuchame, boluda. ¿Viajás a comprar un montón de cosas? Yo jamás. No, boluda. Cuidame, la FIP. La FIP. Ya, mi tú, mi Dios. La FIP. Pero pará, te vas a comprar ropa. No le estás hablando de otra cosa que no puedas comprar. Ah, cierto. Cierto, cierto. Ella se vendía sola, viste. Como el capítulo de los Simpsons, que dice, sabemos lo que están haciendo y salen todas las ratas. Sí, sí. Muri, ¿me trajiste el iPhone que me ibas a vender hoy? Sí, Gordi, vos compras más que yo. Pará, pero tengo una cosa que estoy como... Acá se me dio acá, de como pro planeta y qué sé yo. Entonces, como que lo que voy a comprar, realmente lo pienso si lo necesito, si lo quiero. ¿Entendés? No es que estoy abasteciéndome así. Ok. Tener cosas al pedo. Bien. Medio maricóndola, ¿ubican a la chiquita? Sí, sí, sí. Sí, obvio. No sé qué se ríen, boludo. Estoy hablando en serio una vez. No, eso sí, es pro planeta, pero te consume. Compra cosas. Pero consume otras cosas, mega. Como el otro día que veía en el programa de Ibarazzi que dicen, ¿qué toma? Algo que sea para tomar que no sea una bebida. Merca. Merca, pero uno, ¿en serio? Es espectacular, boludo. Es genial. Se quedaron todos de cara, porque el primero dijo tipo, gaseosa, ¿no? Que no sea nada de tomar, ni agua, ni bebida, ni alcohol. Pero te digo, Algo, es lo primero que te sube. Sí, obvio. Tomarte el palo, tomar un vuelo, tomar... Tomar merca, boludo, es lo primero que sale. Palopa. Aunque no, o sea... Aunque uno no lo haga. Aunque no tome como nosotros. Bueno, se quedaron todos de cara. Hablá por vos, Diego. Como ella, como te dijo, no es bebida, es tu opinión. Es tu opinión, no coincidimos. Bueno, ¿quién es más posesiva? Según Moon y yo, pero para mí no. Para mí sí. Bueno, no coincide. O sea, lo peor es que sabemos lo que la otra va a pensar, pero no sabemos lo que nosotras pensamos. Sí, lo están muy buenos. Es verdad, están simiatizadas. ¿A quién es la que más le gusta el chisme? Ay, yo creo que a mí. Sí, yo creo que a Moni también. Pero creo que con mi marido manejamos mucho el chisme. Tipo, bueno, hablemos sin saber. Dale, dale que va y tiramos fruta. Muy bien. A Jero no hay nada que le importe menos que el chisme. Es como está en otra, Jero, ¿no? Es como más... Jero es tipo... Más estéril. Más chill. Sí, está ahí volando. Como dice ahora. Café de, ¿cómo se llama? De autor. Café de autor. Pero cuando vino el disco voy a poner un café de autor. Pero calla, ¿qué autor? ¿Quién es el autor, boludo? ¿Quién sos? Borges. Sí. Y mirá, ahí tenés, con cuatro coffees. Ahí tenés. Y le va muy bien, ¿eh? Y le va muy bien. Y de verdad, yo que no soy muy cafetero, el café de ahí me encantó. Sí, pero viniste una sola vez. Así que podías venir de nuevo. Pero no tomo tanto café. Bueno, boludo, una vez cada un mes te tomás un café. Bueno, una vez por mes voy a ir a... Bueno, ya sé el segundo mes. Podés venir. Mañana vamos a sesionar a coffee. Tenés que venir. Tenés que venir. Seguimos. Bueno, ya faltan poquitas, ¿eh? Epa, epa. ¿Quién fue? Uh, cómo se puso picantona la Angélica. ¿Quién fue la más infiel en el pasado? Ay, gordi. Porque en el presente ninguna. No. Ay, tengo miedo. ¿Quién fue la más? Es la primera vez en el programa que tengo miedo. No quiere responder esta pregunta. Yo tampoco, Kele. Hay que responderla. Ah, tampoco Kele. Pueden excusarse porque ustedes no son. Muy bien, muy bien. Ponen cada una. ¿Las dos conocen infidelidades de la otra? Porque si no, no podrían haber puesto esta respuesta. Si las de Mica, si las mías no. Qué gorda chupaverga. Qué gorda chupaconcha. ¿Cómo salir de una situación con sutileza? De la nada, ¿eh? Yo me miro y le digo que gorda chupacol. Escúchelo, escúchelo, escúchelo. Ay, Dios. Me encanta porque, ¿sabes lo que hace Mica? Que a mí me hace reír mucho. Es como que te gusta el chiste y lo repite atrás de buen sábado. ¿Viste? Siempre te manda el... Porque tengo miedo que no lo hayan escuchado. El copy paste. Te hace el copy paste. Tengo miedo que no lo hayan escuchado. Es muy bueno. Está bueno para la gente de Spotify. Claro. Que por ahí si no lo engancha, lo volvés a... Me gusta. El público se renueva. Adelanta cinco segundos y tiene el chiste de buen sábado. Sí. Mica, mirá. Sí, sí. Mirá, mirá, mirá. Yo soy más chill. Somos 30.000 en YouTube y faltan poquitos likes. 400 para llegar a los 7.000 que les pedí. Y suscríbanse así llegamos rapidito a los 400.000 también. Chicos, ¿está pasando bien? ¿Está quedando claro que Muni es putísima? ¿No puedo rematar? Dije, se está quedando claro. Repetí sola. Por si alguien no escuchó el chiste. Un besito para mi marido. Nico, te amo. Nico, un abrazo. Pero ahora te llevó la más, pu. Así que buenísimo. No es que quieran un... No es que quieran un... Sacó del mercado. Sí, ya ni la fue. No, el termo todo. ¿Te casaste y subiste? No, no, no. Te ayudaste. Déjalo ahí. ¿Quién se iría... Me bajé, me bajé. ¿Quién se iría a vivir a otro país para siempre? Yo. Me voy a la Chagar. Mirá. La Chagar. Mirá, ahí está. Sí, me re voy. Sí, te iría... ¿Viviste afuera? Mirá, sí, porque tuve muchas experiencias. Ay, sí, porque tuve muchos trabajos. Muchos trabajos. No, estoy un alma libre. Me gusta. Estudié mucho. Arafue. Me fui a juntar kiwis. La típica esa en Nueva Zelanda. La típica que hacemos los chetos. ¿Viste? La de Nueva Zelanda. Claro. El work and travel. Después es en la Australia. ¿Literal kiwis? Sí, boludo. En un momento estaba... Cuando estaba limpiando los baños, también me tocó. Era la encargada de los baños. Era como me habían ascendido. Cuando me vi levantando un pendex del piso con los guantes, dije... Boludo, pero yo laburaba en Disney cuando... ¿Pero en qué año fue esto? No fue hace tanto, boludo. Bueno, perdón, me laburaba para los chicos. Ahora le estaba levantando pendejos. Ahora laburó para los adolescentes. Antes de que la rescate Nico. Siempre con los pendejos estaba. Siempre con los pendejos, boludo. Y yo subía fotos como triunfando acá en la playa. Y Muri mirando el pelo diciendo... Pero yo laburaba con otros pendejos. Otros pendejos. Y ahí dije, me vuelvo. Me vuelvo. Me vuelvo y triunfo. Pero gorda, porque mira, justo me tirás un pie para perdón. Y ya seguimos. Está esperando triunfar, boludo. No seas malo. Volvemos con Topa y Muni. En vacaciones de infierno. Invierno. Che, Gordi, ya que sacaste el tema. Ayer hablábamos de... Se debatió, quiero saber tu opinión. Se debatió de avisarle a tu pareja que te vas a un viaje. Y le avisás. No lo consultás. Esto sería como querer irte a vivir a otro país y decirle a Nico, che, nos vamos. No se consulta. No, che, me voy. Me voy. No, bueno, pero en el caso de ella que tienen un hijo sería... Te quedás sacando la carmela. Eso es súper importante. Para mí, si tenés hijos y no tenés hijos, también cambia todo. Porque una cosa de edad, el negro, que estábamos los dos en esta, era que te tirás del barco solo. No. Ahora, ¿qué pasa si vos necesitás un tiempo para vos sola? Bueno, el otro también se sube al barco. ¿Pusiste un tonito de irónico, me parece a mí? Sí, porque por ahí necesita su tiempo y no lo está pudiendo tomar porque tiene un hijo. Bueno, yo creo que si vos... ¿Por qué tenían una opinión reformada cuando ni idea? Pero bueno, ahora voy con todo. Se puso serio el programa. Yo creo que si vos necesitás un tiempo para vos, le comunicás al otro que se puede tomar el mismo tiempo, ¿no? Claro, toma los dos. Yo voy a pensar y vos quedate en casa rezando. O sea, para vos, si alguien se quiere ir de viaje sin hijos, ¿no? Si alguien se quiere ir de viaje, hay que consultar, no avisar. No sé si consultar, pero che, loco, yo estoy en esta, ¿vos en qué andas? Se charla, para mí todo se charla. Porque si no, somos fuck buddies, no más. Exactamente, mirá vos, fuck buddies, ¿cómo dominás los idiomas? Por eso sos quien sos... Ahora, escúchame, hablo alemán, inglés... ¿En serio hablás alemán? Y castellano. ¿De verdad? Decime algo en alemán. ¿Estás trinche en alemán? ¿Cómo es? Estás trinche... Hola, hija, soy Mariana Zeyligmann, soy... Así es. Soy ausdeutschland. Otra que Iván de Pineda. Tomá, Iván, pavo. Iván siempre me caga porque cada vez que lo veo me habla en alemán y yo iba a un colegio alemán, pero lo abandoné hace un montón. Yo tengo como las frases medias armadas, ¿viste? Como el latillo. Y cuando me avanza un poco más le digo, dale, Iván. Iván, dejáte de romper las bolas. Dejáte de romper las bolas. Estuve con él conduciendo la semana pasada y le dije, Iván, decime la verdad, ¿cuántos idiomas sabés? ¿Cuántos? Pero bien, bien, me dice, tipo, que pueda hablar a la par que el castellano. Sí, obvio. Dije, inglés, boludo. Cuatro. No, un hijo de puta. Bueno, pará, yo tengo tres. Me falta uno. Gordi, pero cuatro aparte del, o sea, te habla alemán, francés, inglés, portugués. Aparte del castellano, ¿entendés? O sea, cinco, pero cuatro más. Entonces son cinco. Y después me dice, claro, pero yo le dije, aparte de español, ¿cuántos idiomas hablas? Vos tenías quilombo con el español, entonces no sé si en mí me domina el que te llaman. Y después me dice, y también tengo otros dos, tres que entiendo perfecto. Que tira, ¿y cuáles son? Ahora dice chino y me caigo redondo. Sí, japonés. Holandés, había dicho, ¿no? Sí, holandés. Yo lo vi conducir en holandés. Holandés, japonés y no me acuerdo cuál otro. El holandés tiene algo, esto es inchequeable, ve tú a saber quién me va a decir que no, pero tiene una mezcla como entre el alemán y el inglés, es como una fusión perfecta. Un alemán, un alemán blandito. Sí, es como una fusión perfecta, que por ejemplo, si yo leo un texto en holandés, entendés la base, porque al saber... Vos que sabés alemán. Claro, yo que soy más inteligente que usted. Yo no entiendo mucho. La última pregunta. Vos porque cero estudio, cero investigar. Cero investigar, cero investigar. Dete. Dete, dete. La última pregunta me encanta. Y la voy a preguntar con esta voz. Ay, Elo. ¿De qué color? ¿Quién de las dos? Entregó el ojete. Es que si decís eso ya después, no. ¿Quién me responden? No es esa la pregunta. ¿Quién le gusta? Espera, queda claro. ¿Quién mete el dedito en el culo? ¿Cuál de las dos? Ante la duda. Es la más pervertida. Justifiquen, justifiquen. Muy bien, putísima. Bueno, una vez cuando estábamos con Mica. ¿Quién es más pervertida? ¿Quién es más? Ay, qué chanchita. ¿Qué porquita? Uy, estoy incomodando. Ay, Dios, quiero... Dijo para mi familia. ¿Dijiste incomodando? Estoy incomodando. Ah, yo escuché engomando. No, no, no. No toda la mierda. O sea, el día que el trinche se engome en vivo, yo no vengo más. No, pero por favor, soy un chico de familia. Por favor. Igual si te engomás nadie se va a dar cuenta. Fíjate. Fíjate. No, nadie se va a dar cuenta. Salvo que tengan el lumilagro abajo, no lo vamos a ver. Salvo que tengan la de Messi. Por lo menos en mi caso no. En mi caso no, no, no. No, hay falsas expectativas. ¿Por qué decís que Mica es la más perversa? No, perversa no, pervertida. Perversa. ¿Te fuiste al choto? Bueno, justamente. Es lo mismo. La gordica es chanchita. Es chanchita, es puerquita. Es chanchita. Pero te ha contado cositas que vos decís, señora, no hace falta. ¿Vos? ¿Por qué decís que ella es más...? Y porque es chanchita. Es chanchita. Las dos son chanchitas. Igual nos recuidamos. Igual me causa gracia lo parecidas que son. No sabía, no me imaginaba nunca que son tan... Es un quilombo. Sí, pero viste porque ella da otra imagen. Da otra imagen, sí, sí, sí. Bueno, da imagen de... No, lo lindo va a ser ahora cuando termine el programa y le digamos, bueno, contanos. Vamos a estar con topa en el teatro. Bueno, sí, ahora estoy con topa en el teatro, en vacaciones de invierno, en el teatro nacional. Cambia, 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 todo cambia. Muy bien, muy bien. ¿Cómo era? La natura de todo. Es la lluvia de campo. Gachito, kikiriki. Se despertó Gachito, kikiriki. Una degenerada sería... La cara de verga se despertó. Bueno, bueno, vamos a ver. La gente pregunta... No, Gaspi, llamamos. La gente pregunta en Twitch, ¿Posta vuelve con topa? Como diciendo... Ya llegó a arrancó. Ya se fue a la mierda. Espero que topa no esté mirando. No, espero que no. O topa es igual. Topa, si viene acá, es lo mismo. ¿Podría venir un día topa acá? No, topa, sí, re puede venir y va a hacer lo mismo que hace porque tiene la imagen... Yo también tenía la imagen muy cuidada cuando estaba en el canal de las orejas. Porque es como que te armás el personaje y vas ahí tipo... Y te lo crees. Sí, está siempre. Y hay ciertas cosas que no nombrás, no hablas de... No sé, no se hizo por Dios. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. Pero para... Esas reglas están escritas. Viene alguien y te dice, mira, vos, desde que entrás acá... Porque el otro día Kanda decía que había algo medio como... No, explicó el concepto también. Beso a Disney. Sí, sí. Pero después yo hablé con Fer Dente, que vino un par de días después a la radio. A la radio, sí. Y me contó que está como implícito. No es que viene un tipo, no es que viene Mickey y te dice, hola, amigos. No, es como que... Muy bien. Muy bien. Yo tengo varios personajes. No lo dejemos pasar. Pero para... Yo igual laburé, por ejemplo, para una empresa que se llama Felt, que son los que tienen la licencia de Disney para hacer los shows en vivo, que esos son los yankees, con los que iba de gira con los shows, Mickey Mouse, ¿viste? Habla, petanea, toda la historia. Y ahí sí había una bajada fuertísima de a los nenes los agarrás de los hombros, no del cuerpito, sino como sexual harassment. Claro. No mostrás los hombros, medio mormón, ¿viste? No mostrás los hombros. Claro, claro, claro. Había toda una cosa mucho... Entonces yo ya venía con ese chip y cuando entré, entré por un tubo porque ya venía como seteada, ¿entendés? Sí, para mí también hay algo que entra... Nunca trabajé en Disney, pero hay algo como que entras y ya medio... Bueno, estás en Disney, ¿viste? Como que hay que cuidar ciertas cosas. Claro. No una foto con un pucho y un trago no da. Claro, pero vos te das cuenta, no es que te dicen no pucho trago. Y por ahí sí que... No, no, igual sí. No, a nosotros sí nos hacían. Yo, por ejemplo, en el teatro supuestamente no podía usar pollera y usé una mini falda. No mentira. Pero no podía. Salí en tanga. Sí, salí en tanga. No, pero hay cosas que... Igual a mí me parece que está bien, está bueno como cuidar ciertos aspectos porque los chicos son esponjas, ¿viste? Entonces me parece que lo bueno de la infancia es que todo quede como en lo lúdico. Obvio, obvio. No hay que sexualizar. No, y además despertás mucho romanticismo en la gente como Giuseppe en Twitch que dice haceme teta, Muni. Mirá, qué rico. Tranquilito, tranquilito. Qué grande, Giuseppe. Giuseppe. Chicos, son y 55 no la puedo believe. Ay, ya me tengo que irlo. Viste que rápido que se pasó. Pero podés venir cuando quieras, Tenía un montón de palabras guardadas. Decílas, gordita, tenés cinco minutos. No, ahora ya no. Tenés cinco minutos para decir barbaridad. No, palabras sueltas, random. Sí. Teta, teta. Como Giuseppe. Por uno no vale, tira ahora. Che, yo pedí siete mil likes. Pediste menos, cuatro mil. No, pedí siete mil para cuando lleguen los chicos. ¿Y entonces? ¿Y cuánto están? Siete mil ochocientos. ¡Ah, tomá pa' vos! Servimos mate, Leuco, para esto. Tremendo. Yo mate este mate. Ya que estás, ¿me servís a mí también? Pero pasa que no hay más agua. Ay, la puta, yo tampoco tengo más. Bueno, no hay hierba, no hay agua. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos mate vos? ¿Sabías que el que se ve el último mate se caza? Se caza los huevos con la puerta. ¡Vos huevos! ¡No! 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 Estoy para Pacho Street Master. Che, no pusimos ningún video del trinche ayer. Pongamos video del trinche, que estuvo buenísimo. Che, un beso grande, pero de verdad. A Gus Pavan, que es un capo total, un número uno. Sí, es un grosso. A Pacho lo mismo, oyente de este programa. Estuvo hermoso, trinche. Más allá de las jodas, y que acá estamos siempre boludeando. No, vos estás llora para hacer espectacular. Yo tenía la carita de niño cumpliendo su sueño y te juro que me daba una alegría. Yo estaba en casa y mirando y decía qué lindo que estés viviendo esto, boludo. Es que pensá, hay chicos que se criaron con Topa y Muni y yo me crié con Pacho y Pavan. Claro, sí. Y ahí... ¿Qué querés decir? No, que fueron a mi infancia. Claro, él tiene hermanos mayores. Yo tengo hermanos más grandes que tenían todos los programas de video match grabados en VHS. Entonces yo... Nunca había dibujitos. Te vi todo. Ay, te amo. Sí, bueno, igual a mí me pasó igual que vos. Se crió en una granja de Pacho y Pablo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Claro. No, fue la verdad que la pasé espectacular. Y esto pasaba ayer en Pacho Stream Master, uno de los éxitos acá de Luzu TV. Sí, terminé quien vino. Un invitado de lujo, la verdad que lo esperábamos hace mucho. No me sé. Desde que arrancamos lo queríamos tener acá. Es un crack, la rompe a las mañanas muy temprano. Creo que se quedó desde esta mañana. Yo cuando llegamos estaba con una frazada durmiendo acá. Es un tarado. Es el enorme Martín, alias El Trinche. Vamos, Martín. Vamos, El Trinche. Un invitado de Luzu. Un invitado de Luzu nuevamente. ¿De qué te dormís? Me quedé, sí, me hice una siestita. Y sí. Bien. Bien, 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 bien. Una frazadita y... Buen muso. ¿Nos viste alguna vez o no? Sí, obvio, obvio. Soy espectador del programa, no tanto en vivo, pero lo veo grabado siempre. Ah, mucha gente. Mucha gente lo ve. Sí, sí, sí. Mucha gente me lo comenta, por el joda. Sí, sí, sí. Donde vaya con la gira de la obra, de teatro, lleve la radio, me dicen, la radio de la noche es mortal, el streaming y eso. Bien. Sí, sí, los clips me aparecen siempre también. Qué bueno. Y en TikTok, en Instagram, en todos lados. Y tú también, tú ya estás dando vueltas como locos. Todos lados. ¿Qué onda, Trinche? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. No, para mí esto es como estar ahí con los Power Rangers. Si dices a ir a Pachu, tendrá Pachu ya está. Sí, el cielo, todo el cielo con las manos. Yo a Pachu lo veo desde que yo tengo 4 o 5 años. 4 o 5 años, mirá vos. Qué loco. Qué loco. Viste bañeros. Y Pachu tenía 15. Vi bañeros en el... Vi bañeros. ¿Pachu cuánto venía? ¿Querés que te volvamos la guita? ¿Qué? ¿Querés que te volvamos la guita? El libro es distinto. El libro es para dicha. Es la mamá. ¿Querés que te volvamos la guita? Tengo acá una historia, un reel del Trinche que analiza el look de Pachu Peña. Ah, estuvo muy bueno. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ...realizando el looks y es el turno de ver los outfits de Pachu. Arrancando por sus looks en Sports in Memories. Un dress work, classic, classic. Muy formal, muy formal. Un look para tener de refe si tenemos algún event en tribunales o en alguna escadilla. Continuamos con Shurgen. Shurgen es Pachu. Su look preferente. Su look... Yo veo a Pachu y veo un street mask place, muy al menos indio Basambera y su clásica blonde hair, ¿no? Blonde... Blonde hair. Y muy, muy de refe para irnos a alguna birrería que te cobren por una redipa 800 pesos. Cerramos con sus outfits más whisky en los 90 como modelos. Vemos acá una... Algo muy brush, muy aesthetic, medio testico y sapretanding como en un tren en Nueva Delhi. Esto es súper trendy, hoy y en un futuro también. Está acá el análisis de hoy. Leo Sussurgen. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Seguimos analizando. Qué lindo, trinche. ¿Cuánto tiempo estuviste? Y fui la primera hora del programa. La primera hora. Estuvo muy bueno. Muy bueno. La pasé de 10. Está muy linda. A mí me gusta mucho porque Paván siempre estuvo como atrás de cámara. No, tal cual. Y ahora está... Y ahora al estar acá sentado, tiene un... Paván tiene un... Primero que sabe muy bien cómo hacer jugar a estos bestias. Lo hace jugar a Miguel, lo hace jugar a Pachu, lo hace... Él hace jugar, viste, tira a tira como... De hecho fue el que a Miguel lo puso como adelante. Claro, claro. Fue el que le dijo a Miguel un día, ¿no querés cantar la cortina? Exacto. Y ahí empezó. Agarró. Pero digo, viste que tiene el pie justo y tiene ese tono medio como cínico, viste, como él está suavecito, no se le mueve un músculo y dice, ¿viste, viste, viste, Pachu esto? Y le pone un video tremendo. Sí, sí, claro. No, no, no. Ayer se tentó, y se tentó, broso. Sí, lo vi. Le mandaron un audio. Un problema con un perro. ¿Te sentiste zarpado en algún momento, Trincha, ahí tipo con ellos y que estaban poniendo tus videos? No, es que la verdad que hasta el día de hoy no caigo, en verdad, en lo que me está pasando, posta. No, pero posta, no. Hablando en serio es eso, no, no. Y me cuesta mucho como... ¿Estaba nervioso? Estaba muy ansioso. Igual hoy estás acá con nosotros, boludo, es regroso. No, pero lo de ustedes también, ya no, no, empiezo a naturalizar, porque me pone cortina de motil, hijo de puta. Cara de verga. Viene a mirar. La residencia pasó un mes y medio, como que me cuesta caer día a día, y la verdad que estoy muy contento. Trincha, eso es lo más, te amamos. Felicitación. Y aparte te ama la gente, boludo, a nosotros nos reservís, no es por otra cosa. Comercialmente sos un divino, Trincha. El día que la gente que deje de hacer videos no va a venir más. El día que pases de moda, olvídate. No, no, obvio, no. ¿Te llegue el video en un día? No, pero por eso, bueno, ahí va a complicar el cero estudios. Si no investigas, si no trabajas, se va a complicar. Le toca estudiar. Ay, Dios. Hermoso, ¿se terminó? ¿Hasta que llegué? Un minuto de más. Esto, esto que hacemos, lo pasamos, como una extra, como una... Angélica. Se puede, ¿no? Ya está avisada. ¿Ya están qué? ¿Ya están avisadas? Está bien. Con el tiro alto, la cosa de Vance, el pelo suelto. Che, casi 9000 likes. Loco, gracias. Viste que cuando una mujer se separa, se pone más linda. Siempre. Para mí está con ganas de culiar. Y el pibe se pone más boludo. No, el pibe se pone peor. Sí, boludo. ¿Por qué? El pibe se pone boludo, boludo jeropa. ¿Por qué? ¿Se hace mierda? Se le nota, se está como regalado. ¿Se nota que está alzado? Es la canción de arruinarse de tan biónica. Ah, ¿sí? ¿Mira? No, creo que igual es la otra cosa. No, pero es verdad, el pibe como que se pone un... No, pero este está todo triste el videoclip de arruinarse tanto... Y encima tus amigos te llevan a estupideces, viste, como... Primero, pensar que cualquier mina está con vos. Sí. El pibe... Te crees mil. Sí, el pibe tipo, vas a comprar un chicle al kiosco. La kiosquera te sonríe. Está conmigo. No, idiota. No. Te está con un chicle y quieres que vuelvas, ¿entendés? No es que está con vos, bobo. Pero el pibe tiene mucho de eso de... Sí, bobito. Bobito, gilún. Goma. Chicos, paren, yo quiero agradecer... Porque ahora viendo el video de Trinche, como que dijo... Che, muchas gracias por haber... Yo nunca dije muchas gracias por haberme invitado. Me senté tipo, eh, recope. Yo le dije... Pero nosotros no nos sirve que ven. Igual no nos quedamos otra. Yo le dije que era muy agradecida, aparte. Está muy reagradecida. Le quiero agradecer a Aptra por este momento. Así que muchas gracias, chicos. Aventura. Un beso a Luis Ventura, que es el presidente de Aptra. Uh, no sabía esa. Claro. Pésima soy. Soy la... Gordi. Primero era el histórico presidente de Aptra, era Carlos Siacaluga. Bueno, ese dato que tiene él, ¿viste? Que hacía los discursos largos. Arrancaba a los Martín Fierro, era como Romaita. Hacía un discurso largo. Y ahora hace un par de años que es Luis Ventura el presidente de Aptra. Es Ventura, hace varios años. Ace Ventura. Ace Ventura. Ace Ventura. Ace Ventura. Ace Ventura. Y ahora Ace Ventura. Arranca a los Martín Fierro y siempre habla, él first. Sí, correcto. Mirá, no sabía de ese dato. Bueno, no le agradeces. ¿Qué más? Bueno, ya está. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido a mi programa. Vendé el show post, dale. Ah, cierto, chicos. ¿Cuál es el marcado? Es la primera vez en 15 años de carrera. Y vamos a estar en el microteatro también. Pará, sí, tengo todo para vender. Dale, que viene Nico y nos echa. Pará, Nico, pará. Bancala ahí, Nico. Estoy en vacaciones de invierno en el Teatro Nacional con Topa, en todas las vacaciones de infierno, en todas las funciones. Es intenso, es intenso. Entonces uno le pone, pero estoy en todas las funciones. Pense, ¿en Múnica? ¿Cuál voy? A la que todas, porque estoy en todas. Después en Agoto vamos a hablar con La Gorda en microteatro, con dos obras distintas. Así que ya pueden sacar entrada para ella y para la mía se meten dos ahí. Perfecto. Y los proyectos de más adelante no los puedo contar, porque si no me adelanto un montón. Muy bien. Pueden hablar con mi agente de prensa. Gracias. Ahí está, perfecto. Gracias, Muni. Un montón de cosas. Ah, ¿no querés spoilear? No, Nico, si tenemos muy bueno vendiendo. Sí. Quédense, quédense. Estuvimos bien. Pone el antes de cenar. Porque yo lo de mi cajeta, muy bueno. Queríamos saber qué opina la... Ah, la de mi cajeta fue impresionante. Sí, podríamos. Nadie se enojó. No. No, fue todo un chiste. No, no, estuvo... Gran interpretación. Sí, estuvo bien. Pone un poquito lo que está en Instagram. Y con eso cerramos el programa, porque nos está mirando borrada que nos rajemos. Arraba antes que nadie y un bajo y un bajo. Sí, nos viene a rajar. No, no, por favor. Che, la energía de Muni. Tremendo. Que se la llevó puesta Mica. Viste. Algo insólito. Viste que la gente no piensa que no. Impensado. Increíble. Pero no es así, ¿eh? ¿Cómo no es así? En realidad soy muy tranquila. Yo en realidad soy más tipo Cande durante el día. Es un personaje, esto es un personaje. Es muy bueno imitando a Cande. Sí, porque también la tengo. No la tengo tanto porque Mica no nos dejó. ¿Pero tenés más imitaciones? Bueno, sí. Me dicen Fátima Flores en realidad a mí porque tengo un book de imitaciones. ¿Pero tenés de verdad? Sí. A ver. ¿Cuándo querés que venga a hacerlas? Es buena vendiendo también. Gratis no te lo hago. Gratis no con nadie. Bueno, una, una. Como la falopa. Una gratis. Vale. Ese es el personaje para el parque. Viste que el dealer te da una. Después te lo tenés comprado. Muy público de Topa y Muni todo. Sí, sí. Ah, claro. No, igual ya perdimos 8 y 4. Gracias por cuidarme. 8 y 4 ya estábamos en la banquina mal. ¿Tenés en serio? ¿Tenés hacer imitaciones? No, no quiero hacer imitaciones. Pero me tenés que agarrar como en la intimidad en realidad. Como hoy. La tenés que relajar. ¿Qué? ¿Garchás imitando gente? A Muni le gusta que le relajes la zona y después a troden. Claro. ¿Cómo querés que agarche? ¿Cómo la al espósito? Haceme Riquelme. Haceme Riquelme que me caliente. ¿No te imaginás? ¿No estamos felices? Amor, ¿a quién querés que te haga? Bueno, no estamos. No, pará, boludo. Ya me sale muy bien. No, sí, sí, te tiro. Por suerte estábamos acá con Muni, ¿no? No, porque el tono de cátedra está muy bien. Una cosa de loco. Porque maneja todo ahí, ¿viste? En este tono como yoga y después, ¿viste? Un tono tranqui. Yo creo que los vegetarianos siento que tienen una cosa como que creen que son mejores personas. Yo creo, esa es una máxima que voy a tirar ahora. Es verdad. Pero hay una cosa como diciendo, te miran como diciendo, yo estoy más comprometido que vos. Sorete de mierda. Vos clavándote la milanga completa, con jamón encima, con jamón y queso. Y ellos te miran como diciendo, el buñuelo de espinaca. Sonríe ante la vida, más que vos. Esto va, por favor. Saludos a los amigos de Cernova. ¡Cernova! Vale, yo fui vergana, vegetariana. ¿Vergana? Todo eso fui. Pero bueno, un día tuve que dejar porque casi medio como que la queduti. Pero cuando era vegetariana te miraba así. Sí, obvio, me hacía la que era mejor. Dije, ¿sabés qué? Si estoy en esta hora, mismo la tengo que vender a todos. ¿Entendés? Y después no. Y la gente me sigue preguntando, si Muni sos vegetariana y no respondo. Yo tengo un miedo, boludo. Se me cae el personaje de Token. Ya está. Ahora igual te han escuchado 30.000 personas. No, no, no. Mucho más de 30.000 a esta altura. Uy, no. 38 y pico. Ay, chicos, lo que subí el rating. ¿Qué verdad? Se creía miento. Por favor, esto hay que... ¿Trincha yo con Pacho o cómo estuvo? No, espectacular. La pasaste bien. Impresionante. Impresionante. Dale. La pasaste muy bien. Conocí a todos. Conocí a los chicos. Nada, increíble. ¿Quién te falta así por conocer? O decís, este es el más. ¿Algo más me querés dar? No, me falta Yayo en persona. Pero ya tuve el video que eso fue como un mimo al alma. No, pero Yayo va a llegar. Yayo lo vamos a ver, lo voy a conocer. Sí, lo voy a ir. O sea, vos ya te imaginás algo de Yayo en vivo. Porque una cosa es lo que uno ve y después la otra entrártelo. No, pero yo no quiero, no tengo expectativa. Yo solo quiero ir a abrazarlo y decirle gracias. Gracias por toda mi infancia. Va a ser muy normal eso. Va a estar como... Sí, sí, sí. Sí. Muy rápido. Un abrazo sostenido de dos horas. Viste que el otro quería entonces soltar y... Ya incómodo, Yayo. Fuiste mi infancia. Cuando vino Migue, por ejemplo... No, también, eso también a mí me refiero. ¿El gordo de lo más? Migue, de lo más. Es lo más de lo más. A mí me decía siempre... ¿Cómo laburaste mucho con Migue? Yo laburé mucho. En ESPN Res. Sí, él me decía... Vos sos como unos... Perdón por las marcas que no me... Pero vos sos como unos crachitos adentro de un paquete de Pringles, me decía. Como mi personaje. Vos sos unos crachitos adentro de un paquete. Es espectacular. Y yo no estaba en la comparación. No, es brillante, Migue, es brillante. Sí, es brillante. Lo queremos a Migue. Che, miramos la comparación así... La comparación. Si ayer no lo vieron. Siento que hago muy bien. Se presenta cada uno, por favor. Trincherizales sería. Trincherizales. Mi cajota. Qué lindo eso. Mi cajota. Digo quieto, me gustó. Y yo, Candemín. Pero vos presentaste tu marca o no? Ah, sí, sí, sí. ¿No era trunca tu marca? Sí, me encantó vibrando bajo, chicos hoy. Sí. Hay que subir un poco las energías. Yo salí anoche igual tranqui. Se ve, se ve. Hasta las nueve de la mañana. ¿Qué hiciste, bebé? No, fui a Banana. ¿Por qué no me llamaste? Porque, no sé, fui con mis amigos. Pero yo siempre vi a Banana. ¿No querías verme? No. Ok. Hubiera estado bueno que nos encontremos. Acariciando el canto. No, pero nosotros no tenemos nada. No, pero podríamos. Esa cara. Sí, muy buen. Listo, chavos. Chico, ven. Yo decía, estoy grabando abajo, ustedes se pelean. Vale, dale, dale. ¿Te das un TikTok para hacer? ¿Te das un TikTok? No, no, no. Es una flor que es muy cansada, ¿no? Estaba medio... Un día que vibra abajo. Un día que vibra acá. Me gustó el personaje igual de mi cajeta, acariciando el can de acá, tipo... Porque Nati se sienta muy relajada y viene con Olivia, con la perra. Claro, Almendra hizo de Olivia. Almendra hizo de Olivia. Eso es genial. Está bien, ¿eh? Bueno, Bordi, gracias por venir. Gracias, Muni. Tú lo rompiste, boluda. Qué bueno verte de vuelta. Sí. En otro ámbito que no era... En otro ámbito, sin Dambrieta. Sí. Le mandamos un beso a Dambrieta. Tú viste... Pará. Fue una de las cosas más graciosas que viven en mi vida. No quiero saber reparar. No, no, no. Gracioso era. Lo que pasa es que... Nadie se reía, porque estaban todos descajetados. Fuera del contexto. Muy, muy, muy. Es como el trinche en un jardín de infantes, ¿entendés? Era más o menos... Ah, sí. Rico. Rico guión, muy buena analogía que deja mucho que decían. Al libre interpretación. Sí, sí, sí. Voy a estar con Topa y Muni, voy a estar... En el trinche invitado. Caigo re loco de árbol. Ay, por favor, boludo. Gracias, chicos, de verdad, por haberme invitado. Espero que se repitan. Tú hermoso. Voy a tomar un café y un sándwich. Un besito. Yo estoy agotado como si hubiera corrido una maratón, te digo, por el programa de hoy. Terrible. Mañana tenemos gran invitada también, ¿eh? Mañana... Sí, sí. Tal vez tenemos gran invitada. Tal vez. Uy, porque pasaron cosas. Pasaron cosas. Ahora te contamos. No, no, no. No, no se vendió. Mañana invitadón. Invitadaza. Y si no llega a poder venir, va a venir igual. Va a venir igual. Y si no... Vuelve Muni. Vuelve Muni. Vamos a volver. Es el tiempo. Si llegaste hasta acá, dale like al vivo y suscríbete. Y acá, podés ver el siguiente video.